Al mediodía de este sábado 1 de julio y en el marco de los festejos en honor al Señor de la Preciosa Sangre de Cristo, fueron develadas las letras monumentales de la explanada del atrio de la Capilla del Calvario, en el municipio de Mixquiawala de Juárez. Dicha develación fue una más de las actividades que se llevó a cabo de forma conjunta con las celebraciones de la fiesta en honor al Santo Patrono, también conocido como el Señor del Calvario, la Preciosa Sangre de Cristo. Es de destacar que esta gestión fue realizada por la exdelegada municipal de la quinta demarcación, la señora Yolanda Reyes Serrano, desde el año pasado, con la colaboración de las autoridades municipales, entre ellos destacando la labor del personal de oficialía mayor que dirige Cristian Martín Ortiz Escamilla, el artesano Juanito Ortiz, por todo su talento aplicado en estas letras, la regidora Gisela Vivero Cirilo, por su labor y acompañamiento, pero sobre todo al doctor José Ramón Amíba Galvez y Jonathan Álvarez Cruz, por todo el apoyo. Muy en especial, las y los misquiahualenses, así como fieles devotos al Santo Patrono del Calvario, agradecieron y reconocieron a las y los integrantes de la mayordomía, quienes también tuvieron la apertura y disponibilidad para que esta explanada albergara las coloridas letras que expresan rasgos culturales, históricos y religiosos de este barrio tan popular. Además, los felicitaron por la construcción de la base con concreto y aplicación de pintura, así como la instalación de lámparas para su iluminación durante la noche. No son nada más unas letras, es una prueba tangible de que cuando nos organizamos y vamos en el mismo sentido, las cosas se ven. Estas letras son un poco de memoria de nuestros antepasados e inspiración para nuestro futuro. Como si se tratara de un pueblo mágico, ahora el Calvario tiene su nombre escrito con estas letras, que evocan la historia del sitio y retratan y destacan algunos de los elementos más icónicos de nuestro querido barrio. Estas letras no solamente son el esfuerzo de gente que quiere a su tierra y a su barrio, sus calles y su gente, es una prueba tangible de que de a poco y con diferentes acciones y esfuerzos construimos y fortalecemos nuestra identidad. Quiero reconocer el trabajo y gestión de personas como nuestra querida Yolanda Reyes Serrano, del trabajo y dedicación del artista Luis Ortiz Díaz, de nuestros compañeros siempre talentosos, los artesanos de presidencia municipal del área de oficialía mayor, a Juanito Ortiz que no nos acompaña el día de hoy, pero él estuvo también atrás de estos trabajos. Se trata de ocho letras que evocan la historia, retratan y destacan los elementos más icónicos del barrio para plasmar vivencias, experiencias y lo que representa el Calvario y su parque tan famoso y concurrido por cientos de familias diariamente. Se agradeció y reconoció a la mayordomía de la preciosa sangre de Cristo por su apoyo y colaboración, la cual hoy estuvo representada por el señor Alejandro Cruz y que en coordinación con los demás integrantes siempre han sacado adelante magnas obras y acciones en beneficio de este hermoso santuario del señor del Calvario. Desde hace poco más de un año comenzó todo con la inquietud de nuestra apreciada Yolanda de plasmar y dejar un precedente para quienes aquí vivimos, para quienes visitamos y quienes disfrutamos de este barrio del Calvario y su gran parque. Cabe resaltar que solo la sensibilidad y conocimiento de nuestra historia permitió plasmar en cada una de las ocho letras que forman la palabra Calvario los elementos más significativos e identificables del lugar en el cual nos encontramos esta mañana. Estando aquí mi compañero Larislao, la regidora, hoy van a destapar aquí la sed de Calvario para explicarles aquí la preciosa sangre, la preciosa sangre que hoy representa a los del calvario, la capilla. El Calvario, la sede Calvario es la preciosa sangre que representa a todos los misquiagualenses en su feria del Calvario. Y aquí está el kiosco, el antiguo kiosco que antes estaba enfrente de la iglesia, donde se ponían los músicos y se hacía la feria, la verbena, todo alrededor del kiosco. Se vendían, no sé, pulques, elotes. Venía mucha gente de por allá, de Tepeití, Tuní, de los alrededores, a hacer su vendimia de toda su mercancía que traían. Esta, la letra L, que hoy representa aquí a los misquiagualenses, los pirotécnicos que se celebran aquí en la esplanada, que se celebra de todos los pirotécnicos de aquí de Misquiaguala, en honor a San Juan de Dios. Al fondo tenemos la capillita del Calvario, que es emblemática aquí en Misquiaguala. En el Parque del Calvario nos representan los juegos que fueron puestos obviamente para nuestros niños. Antes se contaban con solo columpios, la resbaladilla y el subibaja. Ahora contamos con otro tipo de juegos también para los niños. Estos jueguitos, en su momento el presidente municipal, Montezuma, fue el que donó los primeros juegos para el parque, el doctor Montezuma. Segunda letra A, también representa lo que es el deporte. La mayoría del municipio, jugadores de voleibol, de basquetbol, venimos y practicamos inicialmente aquí en las frentes del Calvario, nuestro deporte favorito. Entonces, también es algo que nos representa en este barrio, en esta colonia. Y agradecerle a todos ellos, que también han sido grandes deportistas. La R, lo que nos representa aquí nomás lo que es de nosotros, aquí el Cerro del Elefante es la silueta. El Cerro del Elefante es de Tuní, pero lo más hermoso que tenemos, que disfrutamos los nosquiagualenses, es la silueta. Bueno, estas casas son las primeras casas que había aquí en el Calvario. Señor Cruz, Teófilo Cruz, estas eran sus primeras casas, de las que había aquí otra casa de don Gallo Reyes. Y, digo, desconocemos, aquí todo lo que vendían antes, en las tardecitas, los caballos, los caballos aquí de Don Teófilo. Aquí tenemos, parece que aquí conozco la exdelegada, Yola, pero ella que nos explique mejor. Porque sí, me acuerdo, es que estaba así. Bueno, es que usted es modelo como más reciente. Bueno, sí, antiguamente, todo aquí no existía nada, era pura terracería, todo aquí no había nada, no existía ni el parque, nada más el Calvario. Entonces, pues, desde chicas, mi papá nos enseñó a trabajar, mi mamá, que era una guerrera, siempre nos mandaba a vender naranjas para salir adelante. Saliendo de la escuela, agarrábamos nuestra carretilla, y abajo del mezquite, ahí vendíamos naranjas, mi hermana y yo. Tenemos también una reseña muy importante. Al mayordomo. Aquí todos veníamos a... era el canal de los enamorados. Al mayordomo. No se veía nada, había muchos pinos, muchos pinos. Y eran las únicas bancas, las primeras bancas que existieron, que fueron traídas de Tula, Hidalgo. Las fueron traídas por los señores Cornejo, ¿sí? A Esteban Cornejo, aquí está uno de sus representantes. Entonces, esas bancas fueron traídas por ellos. No sé cómo estuvo, pero ellos son los que las trajeron. Y eran los enamorados, los eternos enamorados. Ahí nos escondíamos, porque pobres de nosotros, y nos encontraban los papás. Entonces, ahí era nuestro lugar de enamoramiento para todos los misquihuelenses. Aquí esto ya es más reciente, es nuestra pérgola. ¿Sí? En representación del presidente municipal, asistió Rubén Serrano, director de Transparencia, quien dio un emotivo mensaje y destacó que sumando voluntades se logran grandes cosas. Así mismo, estuvieron presentes las regidoras Rosa María Álvarez Viveros y María Antonieta Bravo Gallardo, así como el regidor Carlos Iván Gachús Vázquez, la directora del área de ecología, Lilia Juliza Olivares Calva, el titular del CAM, Juan Antonio de la Cruz Montúfar y representantes de la ciudadanía. Con esta acción, se refuerza la identidad de quienes crecieron y se hicieron en estas calles del barrio del Calvario, en Mixquiawala. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.